Allá en mi tierra, bordeando el molde, se extiende el campo de Acostañú Llano florido que en su silencio, recuerda aquella guerra aguazú Cruzan sus valles viejas trincheras, llenas de gloria tradicional Como el setenta se alzan las sombras, de aquellos bravos del Paraguay Yo quisiera cantarte tu heroico pasado, la gran epopeya de un pueblo viril Pedacito de tierra, color de esperanza, reliquia de gloria y honor guaraní Chukireba surcando tu valle dormido, fue el mudo testigo de tu curuzón Y en cien luchas tenaces su cruel resistencia, pusieron los héroes de tu Acostañú Pechos de acero y corazones escalonaron tu agua azul Y hasta los niños su sangre joven, dieron en aras de Acostañú Niños ancianos, todos cayeron al juramento de antes morir Solo una cosa quedó en su puesto, la raza heroica del guaraní Yo quisiera cantarte tu heroico pasado, la gran epopeya de un pueblo viril Pedacito de tierra, color de esperanza, reliquia de gloria y honor guaraní Chukireba surcando tu valle dormido, fue el mudo testigo de tu curuzón Y en cien luchas tenaces su cruel resistencia, pusieron los héroes de tu Acostañú Haciendo между Dios, la gran epopeya de las ciencias su cruel mintes Hasta el día a 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 día gloria y el avión